Y nunca más dejarnos, probablemente estoy, viviendo demasiado Se me olvidaba que, ya habíamos terminado Que nunca volverás, que nunca me quisiste Que te olvido otra vez, que solo yo te quise Se me olvidó otra vez, que solo yo te quise Se me olvidó otra vez Se me olvidó otra vez, que solo yo te quise Se me olvidó otra vez Se me olvidó otra vez, que solo yo te quise Se me olvidó otra vez Se me olvidó otra vez, que solo yo te quise Se me olvidó otra vez Que nunca volverás, que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez, que solo yo te quise Se me olvidó otra vez, que solo yo te quise Se me olvidó otra vez, que solo yo te quise Se me olvidó otra vez